Si, no estaba aquí al lado luego. Muchas gracias. 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 ¡Vivos Panteras, vivos! ¡28 no pasa! ¡Que vuelva, que vuelva Panteras! ¡Que no pase Panteras, no pasa! ¡Viva Panteras, vivos! ¡Viva Panteras, vivos! ¡Viva Panteras, vivos! ¡Gracias! 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 ¡Oven Tochina! ¡Oven Tochina! ¡Oven Tochina! ¡Oven Tochina! ¿Cómo jugaremos? ¡Duro, duro, duro equipo duro! ¡Duro, duro, duro equipo duro! ¡Y más duro! ¡Duro, duro, duro hay residentes! ¡Duro, duro! ¡Defensiva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bajo! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no 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 pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no 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 pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡Que no pasa, patreras! ¡Que no pasa! ¡Que no pasa, patreras! ¡Para Román, descontado! ¡Para elион atleta! ¡Venga, regrésala! ¡Bien, bien! ¡Que no, bello! ¡Que no! ¡Cien! 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 ¡Vamos, Pantera! ¡Squadra limpia! ¡Vamos, Pantera! ¡Santa acá! ¡Vamos, Pantera! ¡Sigue corriendo, Miguel! ¡Vienes, Ruba! ¡Venga, Meliano! ¡Venga, hijo! ¡Vamos, Pantera! ¡Avanza, Pantera! ¡Avanza! ¡Venga! ¡Pantera! ¡Venga, Pantera! ¡Venga, Pantera! ¡Venga, Pantera! ¡Venga, costo! ¡Bien, bien! ¡Bien, Pantera! ¡Bien! ¡Qué buena, pastor! ¡Qué buena! ¡Qué buena, pastor! 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 ¡Qué panteras es el número uno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Castígalo, castígalo! ¡Castígalo, castígalo! ¡Castígalo, castígalo! ¡Echalos atrás! ¡Y más atrás! ¡Vamos, panteras! ¡Echala, colores! ¡Vamos, panteras! ¡Venemos a la guerra! ¡Gracias! ¡Es la niña, 28! ¡Los, panteras! ¡Va, van, Varzz láss! ¡Vamos aquí! ¡Aww, panteras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buena, buena! ¡Hasta dos, equipo! ¡Hasta dos! ¡Hasta dos, equipo! ¡Hasta dos! ¿Pueda? 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 ¡Bien, Pantela! ¡Bien! ¡Bien, Pantela! ¡Hasta dos, tu porra! ¡Continua, Pantela! ¡Hasta dos, equipo! 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 ¡Hasta dos, equipo ¡Es contado, 59! ¡Es contado! ¡Pantera! 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 ¡Hasta la avenida! ¡Pantera! 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 ¡Pan ¡Aquí! 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 ¡Castíbalos, castíbalos! ¡Es tuyo, Pantera! ¡Es tuyo, Pantera! ¡Bien, bien, bien! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Hacia adelante llevaremos el balón! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo! ¡Aparad, pantuelas, aparad! ¡El duro defensivo no lo deje pasar! ¡El duro defensivo no lo deje pasar! ¡Aparad, pantuelas, aparad! ¡Bien! ¡Aparad, pantuelas, aparad! ¡Aparad! ¡Aparad, pantuelas, aparad! ¡Y no pasó ni pantuelas! ¡Pantuelas, pantuelas! ¡Aparad, pantuelas, aparad! ¡Aparad, pantuelas, aparad! ¡No lo dejen avanzar, pantuelas! ¡Aparad, pantuelas! ¡No lo dejen avanzar! ¡Aparad, pantuelas! 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 no lo dejen avanzar, a parar a bloquear, no lo dejen avanzar, a parar a bloquear, no dejen avanzar, a parar a bloquear, no lo 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 dejen avanzar, ¡Y si ganamos, parceras! ¡Y ganamos!